¿Cómo cruzan los carros de manera ilegal a Tijuana? Es muy sencillo, un americano se los trae, tan tan, cuando llega con el migra, ¿a dónde vas? Pues nos ha tocado infinidad de veces que los posan, nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Está detenido, fulanito de tal, trae un carro robado, entonces no lo vamos a dejar ir. Nosotros tenemos que ir y comprobar que él trabaja para que el número de serie, una de dos, o está sobrepuesto, o nada más le modifican uno, por ejemplo, las ves, las hacen ochos, o viceversa, ¿no? Entonces, con un número cambias todo, si el vehículo empieza con letra, no lo compres, si tu intención es importarlo, no lo compres, no lo vas a poder importar, pierden el carro y terminan pagando la multa, porque si no, no puedes tener nada a tu nombre. El SAT nunca pierde y siempre tiene que separar tus impuestos, entonces, los unidos en las patrullas ya vienen integrados, o sea, el migra puede ir atrás de ti, o el policía puede ir atrás de ti, y sin detenerte, la computadora escanea la placa y vea si es de ese carro. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro con un gran invitado, este será un gran episodio, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Estoy en la ciudad de Tijuana, y aquí me encuentro con una persona que se dedica a la importación de autos, a la venta de autos. Aquí estoy con mi hermano, señor Wilber, o ¿cómo era? Wilber Díaz. Wilber Díaz, hermano, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast. No, no te preocupes, de hecho muchas gracias por la invitación, hermano, y pues básicamente ahorita vamos a tocar varios temas, de la importación, legalización de vehículos procedentes del extranjero, entonces, pues vamos a empezar. Órale, bueno mi raza, pues aquí nuestro amigo, pues nos va a contar muchas historias, desde cómo clonan los autos, cómo los pasan de Estados Unidos a Tijuana, no sé, fraudes. De todo, de todo un poco. A ver, pues vamos a empezar a hablar por eso, ¿no? A ver, pues principalmente los autos famosos aquí en Tijuana, los chocolate. Bueno, ese es un tema súper extenso, ¿no? Que empezó hace muchísimo tiempo. Básicamente, ahorita, de hecho, es la problemática que trae Andrés Manuel, de que tenemos muchísimos carros americanos aquí en Tijuana, derivado a que no pagan impuestos, ¿no? Entonces, todos sabemos que, pues para introducir un bien al país necesitas pagar una importación. ¿Qué una importación que es? Puedes pagar un impuesto para introducir mercancía o cualquier cosa a tu país, ¿no? Entonces, como, pues nuestro vecino es Estados Unidos, tenemos muchos familiares en Estados Unidos, la gente se aprovecha de eso y cruza los carros de manera ilegal o sin pagar impuestos y los usa aquí con las placas americanas, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande que ahorita tenemos en Tijuana, ya que la gente no paga importación y, pues, como decimos, aquí en este país todos tenemos que pagar impuestos. O sea, no es justo que yo pagué cerca de mil quinientos, mil mil quinientos dólares de importación por mi vehículo y tú andes con uno con placas americanas que no trae seguro, que no pagaste nada. Si tú me chocas a mí y me dañas, pues, mi propiedad, mi vehículo o dañas, por ejemplo, a mi pareja, mi familia, pues te metes en una broncona porque andas de ilegal y andas sin seguro. Entonces, esa es una de las cosas que piden, recaudación y rentas, cuando tú importas un carro, que vamos a empezar por ahí, va desde los mil a dos mil dólares, vamos a decir. Importación fronteriza. Fronteriza quiere decir que nada más, pues, puedes circular aquí en Tijuana, en la frontera, ¿no? Ya si quieres hacer tu carro nacional, son otros requisitos entre el motor ancel. A ver, vamos a empezar con eso. Bueno, o sea, yo, pues, mi primer carro que compré, pues, era americano, ¿verdad? Qué raro. Pues yo, sí, yo fui a unas yardas, pero el carro, o sea, me sacó de onda porque, bueno, yo no sabía nada de carros. Y cuando lo compro, pues, no tenía placas, oiga, y las placas. No, 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 pues, ahí ponle unas. O sea, ahí le pusieron unas placas americanas. Con esto no te van a parar. ¿Te lo vendieron en Mexicali? Sí, en Mexicali. Y yo, pues, con mi carro. Y cuando me paraba la policía, pues, me decía, oiga, no busques las placas. Y yo, pero ¿por qué? Mi ignorancia, pues, de que yo no sabía nada. Y después empecé a conocer que los carros americanos, los chocolates, que todo eso. Pero, por ejemplo, ahorita que cuentas eso sobre los carros que pasan para acá, o sea, ¿cómo entra un carro americano a Mexicali, a Tijuana, a toda la parte de la frontera? Ok. Pues, hay muchísimas maneras, ¿no? Pero la manera legal, o la manera que debería ser, sería que cuando tú cruces un carro americano para Tijuana, pues, lo vas a cruzar. Depende con la intención que lo cruces. Si lo cruzas con la intención de que, ¿sabes qué? Yo compré este carro en San Diego, en Estados Unidos, y lo quiero usar en Tijuana. Pues, si quieres irte por el lado legal, tienes que pagar importación, ¿no? Porque el carro ya no va a ser americano, va a ser mexicano, y lo vas a usar en tu ciudad. Si lo cruzas nada más de visita, pues, ahí es donde, ahí es donde mayormente se introducen todos los carros americanos de forma ilegal. ¿Cómo está eso? Pues, todos tenemos familiares en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en un caso común es que, ¿sabes qué? Mi tío me regaló un carro. Ah, pues, cuando los americanos vienen de visita a Tijuana, pues, un carro, un americano, obviamente, va a traer placas americanas, y su carro va a estar registrado en el INV y todo, ¿no? Entonces, cuando se introduce, el americano pasa, lo para el fiscal, que, pues, es el policía que está ahí en la aduana, ¿no? Ya, ¿has cruzado o no has cruzado? ¿Has de cuenta que hay un semáforo que se llama... Sí, el semáforo verde, ¿no? El semáforo, es el famosísimo que lo conocemos, se llama reconocimiento aduanero. Si te toca verde, pasas, si te toca rojo, pues, pasas a revisión, ¿no? Entonces, si te toca rojo, y para tú traer un carro americano, tienes que ser residente americano. Tienes que ser ciudadano americano, al igual que para traer un carro mexicano. Tú no puedes ser mexicano y traer un carro americano. ¿Por qué? Porque no estás pagando los impuestos para circular con ese carro en tu país, y, por ende, no estás siguiendo, pues, el reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, cuando... ¿Cómo cruzan los carros de manera ilegal a Tijuana? Es muy sencillo. Un americano se los trae. Tan, tan. Cuando llega con el migra, ¿a dónde vas? Pues, voy de visita a Tijuana, voy a la recta, voy a comprar queso mexicano, voy a comprar lo que sea. Se introduce el país, y ya cuando se introduce, sabes que ahí están las llaves, te lo vendo, te lo pago, y tan, tan. Entonces, esa es la manera más común que la gente hace, o lo que se practica para cruzar un carro americano. Pero entraría el carro con placas, ¿no? Sí. Eso es cuando tú se lo compras a un particular. Ahora va tu caso. Ese carro que tú compraste fue de subasta. O alguien lo dio de baja. O sea, cuando son de subasta, normalmente traía... ¿Te acuerdas si el título era azul o el título era... Rojo. Rojo, exactamente. Ok. Hay dos tipos de títulos en Estados Unidos. Básicamente, en Estados Unidos, es muy sencillo. Cuando tú tienes un carro, tienes el título de propiedad. Es un papelito. Quien tenga el título es el dueño del carro. Ahí murió. Es súper fácil, ¿no? En México es diferente. Tienes que registrar tu nombre. Eso es un rollote, ¿no? Entonces, cuando alguien en Estados Unidos el carro se lo chocan, en Estados Unidos el 80% de las veces la seguranza dice, ¿sabes qué? Pérdida total, te lo pagamos, se va al corralón. Esos carros se van a subastas públicas o subastas privadas de dealer. Entonces, esos carros, cuando tú, los compradores de Tijuana o todos los compradores los compran, a ver redundancia, los cruzan y los cruzan sin placas. Entonces, cuando los cruzan sin placas, nada más les ponen unas placas sobrepuestas de otro carro y cuando llegan a Tijuana, esas placas las vuelven a reutilizar. Normalmente son placas vigentes o... Pues sí, normalmente son placas vigentes. O sea que son los carros que están jonqueados y vienen las famosas subastas, ¿no? La copa y esas cosas, ¿no? Te venden el coche sin placas. Sí. Y aquí le ponen unas sobrepuestas y pasan para acá. Ajá, y pasan para acá. Como americano. Como americano, exactamente. Entonces, pasan... Hay de mil maneras, ¿no? Ellos se pueden arreglar. La bronca es que lo pasan. Llegan a Tijuana y te dicen, ¿sabes qué? No, tú sácale placas, ponle unas placas. No pasa nada. El policía no te va a decir nada. Sí pasa y pasa mucho. La verdad, o sea, la gente no sabe las consecuencias de lo que está haciendo. Es un delito, pues, muy grave. Porque, por ejemplo, tú en este caso le pusiste unas placas sobrepuestas. Sí, americano. De otro, pues, no sabes de qué carro, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionas eso, un policía me para y me dice, ¿no? Pues, mira, si le vas a poner placas sobrepuestas, ponle unas fronterizas. Porque de perreano hay tanto pedo. Porque las americanas es más pedo. Y la gente piensa que es al revés. Sí. La gente piensa que, ay, con las americanas. Ya ves que, pues, en el Facebook, ¿no? Inclusive, pues, yo en algún momento cuando andaba con carros americanos. Pues, yo tengo un chingo de carros americanos. Yo cuando empecé a agarrar dinerito, pues, tú sabes, ¿no? Sí. Que en carrito, que mil, ya dos mil dólares. Ah, ya es un carrito, ya bien. Que tres mil, que cuatro mil dólares. Sí, todo. Entonces, este, y como son carros que no tienen placas, que te los venden así. Órale, le pagas. Toma el título y ya. Ah, no, no. No es como acá, que vamos, cambia propietario. Y que no, no, no. Ahí pagas en pesos o en dólares, punta en el título y vámonos. Ni compra ventas. Y te vienes así, y te vienes con el, rezando a tu casa de que no te paran policía. Porque, y ya llegas y te metes, yo me metí al Facebook y compramos unas placas. Placas y me vendían hasta los stickers, ¿no? Los famosos stickers, los que están acá al lado. Y así, así andaba. Y a veces pasaba que no me paraban, a veces sí me paraban. En tu caso, pues, hiciste mal, pero hiciste bien, ¿no? Porque con placas fronterizas es menos probable que te paren. Los policías básicamente a los carros, aunque las placas estén vencidas, dice, ah, de perdida pagó importación. De perdida pagó los mil dólares para regularizar el carro, ¿no? Entonces, por ende, son como los ojos cerrados en los retenes, pásale. En los carros americanos se fijan mucho más. ¿Por qué? Porque saben que es un carro. Te paran y te dicen, buenas tardes, joven. Su licencia, por favor. El título del carro. Esas placas no son del carro. Es que me lo vendieron y es que... Si son ya, me dijeron y que no sé qué. No, bájate el vehículo, por favor. Traes placas sobrepuestas. Es un delito. Y, pues, te vamos a remolcar el carro. No, pero ¿por qué? Así hay millones de casos aquí en Tijuana que la gente pierde sus carros. La otra que tú hiciste, pues, si te checan el carro, obviamente se van a dar cuenta que no es un carro importado. Porque, pues, te van a pedir la tarjeta de circulación y tú te vas a traer el carro americano, el título en la guantera y, pues, ahí te hubiera tronado. Pero es menos probable, como tú dices. O sea, aquí los carros americanos es como un flash rojo. ¿Por qué? Porque están evadiendo impuestos. Una persona que traiga un carro americano está automáticamente evadiendo impuestos. Y, pues, es una problemática que tenemos. Pero lo que no entiendo yo es, ¿por qué tanto problema para importar un carro? Bueno, yo, como te dije, yo tuve infinidad de carros y siempre habían problemas con... Es que este sí pasa importación, ¿eh? Y en el Facebook es súper típico que cuando alguien se meta, que sea de Tijuana, Mexicali y la frontera, te vas a topar con que la... Y dice, sí pasa importación. ¿Cómo que sí pasa? Y yo, y pasa importación hasta noviembre, la típica frase, ¿no? Ah, ok. Entonces, esa parte no entiendo. A ver si nos puede explicar. ¿Por qué tanto problema con eso? No entiendo eso. Ok. Ese es un tema sumamente extenso. Pero ahí te va. Lo que pasa es que, pues, Estados Unidos, México y Canadá tienen el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Básicamente, para que un carro pase importación, el número de serie tiene que pesar del 1 al 5. O sea, automáticamente el número de serie empieza con 6, con 7, 8, 9 o con letra, no pasa. Normalmente los carros que empiezan con letra son car... El BIN, como viene siendo en inglés, o es el número de identificación vehicular que tiene en el parabrisas y en la puerta. Básicamente se compone, pues, de muchas fracciones, ¿no? Al principio es... Normalmente cuando empieza la letra es dónde está hecho. Hay muchos carros que te van a decir en el Facebook, si pasa importación, tú llegas, checas el carro y ves que empieza con una jota. Normalmente son carros exclusivos, son carros el tope de gama, el de lujo, ¿no? Entonces, esos entran en otra facción, pagan otros impuestos o no pasan simplemente importación, porque la importación es para introducir un bien a tu país. Por ende, ¿cómo tú teniendo, no sé, una botella de agua en tu país, vas a ir hasta China a comprar otra? ¿Con qué razón? Con que te salga más barata, ¿no? Entonces, es lo mismo. La importación se hizo para que cuando tú introduzcas algún bien o mercancía del país, te salga más barato. Entonces, un carro de lujo o algo así, no tiene caso que entren esos aranceles. ¿Por qué? Porque las personas que tienen las posibilidades económicas de comprar esos vehículos, pues no necesitan pagar importación, simplemente los compran nacionales. Cuando un producto es nacional, es que la empresa ya paga esos impuestos al gobierno, entonces tú nada más llegas y pasas el precio completo del producto, o en este caso del vehículo. ¿Cómo funciona? Es eso, te digo, nada más pasan los vehículos que empiezan del 1 al 5. Si el vehículo empieza con letra, no lo compres. Si tu intención es importarlo, no lo compres, no lo vas a poder importar. O si empieza con otro número, no lo compres tampoco porque no lo vas a poder importar. Sí, pero los vendedores te van a decir si pasa. Sí, los vendedores te van a decir si pasa. O te dicen, ahorita no, pero en tal fecha sí. Eso, ahí voy. Ahorita pasa importación hasta el año 2017. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú eres Mercedes-Benz, por ejemplo, o una agencia de vehículos, pues de alta gama, ¿no? Llegas a México y, ¿sabes qué? Quiero poner una agencia ahí para vender mis vehículos. Ah, pues tienes que pagar ciertos impuestos, dicha empresa, ¿no? Ah, ok, pago estos impuestos. Pero, por ejemplo, tú me platicabas que tienes una... Platinum 2017. Esa camioneta, si tú vas a la agencia y la cotizas en mi nueva, te vale aproximadamente 700 mil pesos, ¿no? Esa camioneta, yo en mi importadora o en el negocio, la conseguimos por 300 mil pesos, más o menos 350 mil pesos. ¿Por qué? Porque, como te digo, en Estados Unidos hay muchos carros que se chocan de la parte de atrás, se van a subasta, las compramos, los importamos o los nacionalizamos de acuerdo a lo que el cliente quiera. Lo pasamos a Tijuana, lo arreglamos y se lo vendemos y queda un carro como si fuera seminuevo. Entonces, las importadoras o más bien las empresas dicen, oye, yo te estoy pagando muchos impuestos, México, para que tú dejes que importen vehículos 2022 o 2021. Nadie va a querer comprarme la Ford Platinum 2021 con valor factura de 1.5 millones de pesos si Wilber se la puede vender en 700 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo la compré en subasta, es pérdida total, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente, eso sí responde un poquito a tu pregunta. Por eso se meten ciertos vehículos hasta cierto año. Y eso que dices, cada año que pasa, se va agregando un año más. Por ejemplo, el año que viene va a pasar hasta el 2018. Y en noviembre es cuando se abre el decreto. Entonces, por ahí se dicen, pasa importación en noviembre. Ah, pues el año que viene ya van a pasar los 2018. El año que viene van a pasar los 2019 y así sucesivamente. O sea, que el tema de que no pueden importar carros de lujo es por el tema de las empresas, ¿no? O sea, Mercedes-Benz, BMW. Porque no entran en la fracción. Simplemente porque no entran en la fracción. Sí, pero dices tú que, o sea, si compras un carro, pues hay carros también 2020, 2021 en las subastas. Que están chocados ya. Pero dices tú que el pedo es ahí de que, hey, gobierno, yo te estoy aquí pagando chido. ¿Por qué dejas que este güey importe? Sí, sí. El tema es ese, así es fácil. Ajá, para que, o sea, para no entrar mucho en temas, pues, muy explícitos o muy detallados que la gente no, no, pues no puede comprender o lo que sea. Más bien en temas fáciles es ese. ¿Cómo yo te estoy pagando impuestos y tú estás dejando que Wilber introduzca mercancía? La misma que, ajá, más nueva que tengo ahí en el país. Me va a mermar. Ajá, me va a mermar, me va a quitar la venta, como dicen, me va a quitar el cliente, ¿no? Entonces, lo hacen hasta 2017 porque también, ya ves que en las agencias, ¿qué quieres de garantía? ¿Te doy 5 años o hasta los 100.000 kilómetros? Básicamente es el tiempo estimado en que la depreciación del vehículo, depreciación de cualquier cosa, alcanza un límite que puede competir, más o menos. ¿Sabes cómo? O sea, tu Ford Platinum, si en la agencia nacional vale, como te digo, semi nueva, 700.000 pesos y yo te la puedo conseguir por 300, 400, pues ya no está tan disparatado a que yo te vea una Ford Platinum a mitad de precio. 2022, ¿no? Entonces, automáticamente. Tráeme dos. Automáticamente, así funciona. Básicamente es eso. Pues, tema de impuestos. Ok. Tema de impuestos. La frase, bueno, ya me contestaste, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es? Pasa importación. O sea, ya está aquí, pero ¿por qué mejor nos la trajeron de allá y la importaron? O sea, ¿por qué la trajiste aquí y luego pasa importación? Y lo tienes que regresar. O sea, es la parte. Ok, ahorita explícanos también cómo es el tema de la importación porque yo veo mucho panocheo de que, ah, si me lo llevo ahorita, te lo traigo. Te lo llevo en cuatro días más, yo. Entonces, ¿cómo es? O sea, una importación, ¿cómo es? Ok. Una importación es, como te digo, cuando vas a introducir algo de manera legal al país, se lo tienes que declarar al SAT, ¿no? Y por lo general tiene que pagar ciertos aranceles, que son los impuestos, y tiene que declararse en la aduana, ¿no? Entonces, cuando ellos lo cruzan, lo cruzan de manera ilegal. Para importarlo dicen, te voy a enterar en cuatro días. Y lo que hacen sencillamente es regresarlo a Estados Unidos. Lo regresan a Estados Unidos, lo declaran otra vez, y de ahí ya lo pasan legal. Entonces, ¿por qué? No sé. Puede haber muchas maneras. Nosotros vendemos puros carros importados. Pero cuatro días, o sea, por eso, o sea, entiendo lo que me dices, ¿no? Pero yo, cuatro días, ¿pero por qué si lo meto y luego lo saco otra vez? Es que es un proceso, por ejemplo. ¿Para qué no se ve tan obvio o qué? No, simplemente es como el tiempo determinado que tiene el SAT para cumplir tu proceso. Automáticamente, un proceso de importación, por ejemplo, en los vehículos, es tan sencillo como que lo declaras ante la aduana, haces fila, lo metes al recinto fiscal, que es como un parking que se queda el carro, en lo que el SAT hace todo el papeleo, y tú declaras que el vehículo ya no es americano y es mexicano. Entonces, ese es el tiempo determinado en el que se hace ese proceso. Por eso es lo que te dicen, ¿sabes qué? Es cuatro días, de tres a cuatro días. Es como cuando tú, perdí mi guine, vas a la oficina, y no, pues te llega en una semana. Es en una semana en lo que hacen el proceso, el papeleo, etcétera, pues son muchos carros. Ok, sí, yo no me hace clic, ahorita ya lo entiendo, porque, pues, por ejemplo, cuando cruzo de Estados Unidos para acá, que a ver qué traes ahí, ¿no? Pues que traigo más, a ver, pásale, a ver, vamos a ver, se mete en internet, eso te costó tanto y me tienes que pagar ahorita tanto. Y ahí mismo, a ver, ¿cuántos me debes? Tres mil pesos, se los pago y me da una hoja y ya paso. O sea, no es así de fácil con un carro. No, no, porque normalmente ahorita me parece que son mil dólares. Por ejemplo, si tú vas aquí a San Diego y compras ropa, compras ropa y te gastas novecientos dólares, te toca reconocimiento donero, pasas y te dices, ¿sabes qué? A ver, enséñame los tickets. Fueron novecientos dólares. Ah, ok, pásale. Como visa de turista. No, me pasé con los tenis, pues, compré tres pares de tenis. No, pues eran tenis chinos. Sí, pues ya es otro rollo. Pero sí, es lo que te digo, normalmente es el diecinueve por ciento. Entonces, por cuatro mil dólares te van a haber cobrado como trescientos y algo. Sí, sí, por eso, como esa cantidad más o menos. Ok, entonces el carro sí es más tedioso. Por eso escuché... Y más por la onda, que es algo que se registra. Pues, por ejemplo, si yo te vendo unos tenis usados, no tienes que ir a darlos de baja, ¿no? No tienes que decir, hey, estos tenis ya no van a ser de Wilber, los voy a usar yo. Y un carro, sí. Un carro, por cualquier cosa de los delitos, te digo, es un flash rojo también por eso, porque si tú traes un carro americano y lo uses para secuestrar a alguien, y luego el carro lo abandonas, y encuentran el carro, es una pista para dar con el secuestro, ¿no? Y corren las placas y están a nombre de Benjamin Franklin. Y dicen así como, Will Smith. Entonces se quedan todos como que, los policías como, chale, o sea, no podemos dar. O sea, este carro es un carro que no es rastreable en el país. O sea, en tu país no puedes tener nada que no es rastreable, ¿no? Hasta nosotros pagamos renta, ¿no? Entonces, que son los impuestos, entonces... Que de ahí viene, de ahí nace supuestamente para tener un control el famoso Anapromets, Anapafa, todo eso, ¿no? Sí, el CONAFEPA. Ese, básicamente, fue un amparo colectivo que se hizo aquí en Tijuana y, pues... Digo, para la gente que no sepa, que sea de ahí, de Ciudad de México, a ver, ¿qué les puedo decir? ¿Qué es eso de Anapafa, Anapromets? Básicamente, como cuando recién empezó esta fiebre de los carros americanos, pues ya había 100.000, 200.000 carros americanos circulando. Entonces, las autoridades eran como que, ¿cómo le hacemos para que paguen impuestos? Y por lo general, la gente que... Si tú compras un carro americano aquí en Tijuana, para la gente del interior de la República, los carros valen más o menos 1.200 dólares, 1.500 dólares, que vienen siendo 30.000 pesos, ¿no? 25.000 pesos a 30.000 pesos. Normalmente, esa gente, la verdad, que no tiene... Pues, es clase media-baja, ¿no? No tiene para comprar un carro de agencia o para comprar un carro nacional que, pues, haga impuestos, ¿no? Entonces, había muchos abogados y mucha gente que, ¿cómo los ayudo? Eh, llegaban y me quitaron mi carro otra vez, me quitaron mi carro, ¿cómo lo recupero? Cada vez que me lo quitan o cada vez que me para el policía, como la dicha, la mordida, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita túmbate con una fea, si no, pues, que a Chuchita la van a bolsear, ¿no? Entonces, pues, así es como funciona. Entonces, surgieron ciertas instituciones, vamos a llamarle, que abogaban por ti. Por ejemplo, eh, Gus, te quitaron el carro. No, no te preocupes, Gus, yo de acuerdo a estas leyes y lo que sea, te voy a dar un permiso para que tú circules en Tijuana y yo voy a... Que el carro es un patrimonio y todo eso. Sí, todo eso. Entonces, nunca se decre... Como ahorita, hay un decreto, ahorita lo vamos a explicar, que sí es oficial, ¿no? Que el presidente de México lo puso como forma legal. Pero eso, eso en realidad fue más como que una persona empezó a cobrar, la tarifa era como de 1,200 pesos, te daba un engomado, que era un papelito que tú le ponías en donde van las placas de los carros, te daba un tarjetón, que eres miembro de dicha institución. Y lo que hacía es que la policía municipal de Tijuana, pues, no sé, les hablaron bonito y los dejaron circular un rato, ¿no? O cualquier institución, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Ahí te va a una feria y dejas circular a mi gente, ¿no? Entonces, más que nada fue así. De hecho, a nosotros nos ofrecieron poner una oficina de esas. Más que nada, nunca quisimos ponerla porque es eso, pues, nunca fue algo como que nosotros vimos que tuviera... Que estuviera respaldado. Que estuviera respaldado por el gobierno y por los impuestos, ¿no? O sea, que prácticamente Ana Promets, pues, dice, ok, ¿sabes qué? Yo te voy a una feria, déjalo circular, pero, o sea, yo te estoy diciendo que los carros no son robados. Que están en proceso de legalización, ¿no? Esa es la única ventaja de Ana Promets. Bueno. Que de perdida ya sabes que no has robado y que si atropegas a un güey ya saben que estás a nombre de... Sí. ...el Wilbur. Ajá. O del busgry que atropelló a un... Si lo atropellaste no está a nombre del busgry. Atropelló a un cristiano. Entonces, te digo, básicamente esa es una de las ventajas cuando tú te inscribes a unas instituciones, pues, ellos te corren la serie y todo y verifican que el carro no es robado, ¿no? Que el carro puede circular bajo esos términos o esas condiciones que ellos ponen, ¿no? Y en cierta zona, ¿no? Y en cierta zona, nada más fronteriza. Entonces, por ejemplo, tuvimos una anécdota con un cliente que tenía una minivan, ¿no? Y fue, y no, ahorita voy a sacar la Promets y voy a circular de acá. Ah, ok, está bien. Pues, se le ocurrió ir a Estados Unidos. Nunca le dijeron en la oficina que nada más era para circular en Tijuana. El migra, no sé cómo, pero lo dejó pasar, ¿no? Yo creo que no miro la placa del carro o lo que sea. Cuando llegó de regreso, que se topó con el SAT, le tocó rojo, pues, obviamente, o sea, ahí están todos. Le quitaron la panel. Le quitaron la panel porque le dijo, no, que yo puedo circular, es mi amparo, es mi patrimonio. No, mijo, aquí no, no es tu amparo, no estás esperando que traes un papelito ahí, a ver, déjate lo quito. Le quitaron la panel y aparte quedas fichado y tienes que pagar un, pues, una multita, ¿no? Hay una modesta cantidad de 120 mil pesos aproximadamente por persona. Es lo que tú quedas fichado y es más o menos el impuesto. Y siendo sinceros, ya es muy difícil que recuperes tu vehículo. O sea, casi, dalo por perdido. ¿Ahorita en cuánto dices que están las importaciones? Ahorita, de hecho, hay un decreto. ¿Cómo se mide eso? Por ejemplo, regresando un poquito, yo recuerdo cuando marcaba, oiga, fíjese que me venden un carro y quiero saber si lo puedo importar. A ver, dame la serie. Sí, está bien. Por ese carro te va a costar tanto y luego cotizaba otro y me daban precios distintos. Básicamente es por el valor del carro, nada más. O sea, no va a pagar lo mismo a las chanclas que yo traigo o a los tenis que compraste en la Habana, ¿no? O sea, de que compraste en el otro lado. Entonces, no es lo mismo comprar, importar, por ejemplo, un Toyota Corolla 2004. Es un carro, como dicen, es un carro de doña, ¿no? Es un carro que usas para ir y venir, un carro sencillo que una, no sé, una Grand Cherokee 2017. La más equipada. La Limited. Ajá, la Limited. La más equipada que la quieres para andar ahí en el cerro atropellando gente, ¿no? Entonces, no van a pagar lo mismo. Es un tema de aranceles y es como, ah, pues quieres importar una botella de 200 mililitros de agua, te va a costar 5 pesos. Quieres una de un litro, te va a costar 10 pesos, ¿no? Porque el valor del producto es mayor, ¿no? Entonces, ¿por dónde tienes que pagar? Ok, ahora háblanos. Vamos a brincar ahora sobre los fraudes. ¿Qué tipo de fraudes? Ah, bueno, espérate, perdón. Antes de empezar con los fraudes, creo que no terminamos con la pregunta sobre en cuánto están las importaciones hoy en día. De ahí brincamos para otro, perdón. Ok. Ahorita, aproximadamente, lo más barato que te va a salir una importación, te digo, ahorita, hay un decreto nuevo que Andrés Manuel lo colocó. Básicamente, se cuesta 500 dólares y es para toda la gente, para erradicar ese problema, ¿no? De auto chocolate que tenemos o autos americanos que no pagaron impuestos. La tarifa normal que antes teníamos era de 1.000 a 1.500 dólares la importación. De ahí varía, ¿no? Él ahorita la puso en 500 dólares. El que sea. El que sea. 500 dólares. Bueno, puede varar un poquito el precio, pero no varía mucho. O sea, no llega a los 1.000 dólares como antes. O sea, más o menos. 600, 555. De 500 a 750 dólares, ¿no? Depende de la agencia de ganar la importadora. Pero básicamente esto es para que, ah, ok, me estás diciendo que no tienes dinero para pagar los impuestos del carro. No tienes dinero para pagar los 1.500 dólares del carro. Pues, ¿sabes qué? Ahí te va. Y la verdad, sí es una ayuda. O sea, toda la gente que dice, ah, puro pedo. Porque al principio, la gente no lee todo. Ahí decía 2.500 pesos. Y la gente pensaba que 2.500 pesos ya iba a pagar. De pagar antes 30.000 a ahorita 2.500 y ya no. O sea, pagas 2.500, pagas aranceles, le tienes que pagar al importador, a la gente a donar. Son varios servicios, ¿no? Que se tienen que hacer. Va mucho papeleo. Entonces, el precio total, que de hecho, si eres de Tijuana o lo que sea, aprovecha ese decreto porque vence en julio 20. Y toda la gente que no alcanza a importar sus carros hasta julio 20, pues... 20 de julio. Sí, 20 de julio. De este año. Ajá, de este año. 20 de julio 20. Y después vuelve a la normalidad todo. Después vuelve a la normalidad todo. Me voy a comprar una Hammer. Ya ves que te dan en el Facebook, ¿no? Ajá. De que el Camaro, que le importaron y la Hammer y todo eso. Pasan los primeros autos chocolate con necesidad. Una Hammer, un Camaro, una Tacoma y toda la gente así como que... Pero, pues, eran carros viejos también. ¿O eran carros nuevos? Sí, también carros viejos. O sea, te digo... O sea, el Hammer creo que era 2010 y también el Camaro era como 2002. O sea, no eran carros nuevos. Ajá. La gente no sé por qué tanto alboroto, ¿verdad? Más que nada por ser una Hammer, nada más, ¿no? Ser un Camaro. Pero en realidad no son carros que valgan tanto. La gente desconoce. Toda la gente, yo creo que en el interior de la República los carros tienen... Como no hay eso de importación de carro fronterizo y así, pues tienen que irse a la agencia, ¿no? Por eso, si tú vienes a Tijuana vas a ver mucho carro del 2000 al 2010 con placas fronterizas circulando. Si tú vas al interior de la República, allá los carros viejos o los carros de gente, pues, de clase media vienen siendo los Chevys, Dodge Attitude, Versas, los más austeros, ¿no? Los que la gente puede pagar. Entonces, sí, pues no son unos carrazos, te digo, pero la realidad es que ese decreto sí la gente lo tiene que aprovechar porque el 20 de julio del 2022 se acabó, papá, y ya se acabó la ayuda. De hecho, él lo puso para todo el dinero recaudado va a ser para mejorar las vialidades de cada ciudad fronteriza. Está aplicado, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a brincar sobre los fraudes porque con todo lo que me cuentas, ¿no? del contrabando de autos, pues supongo que se puede prestar por otra cosa. Sí. Es lo que habíamos platicado antes del podcast, que me habías platicado sobre cómo clonan los carros, todo eso. A ver, cuéntanos, échate. Mira, ahí es, no solo clonan los carros, clonan los títulos. Por ejemplo, alguien va y se roba un carro americano en Estados Unidos, ¿no? Lo cruzan, pues, como sea, a Tijuana y aquí en Tijuana, lamentablemente, pues hay gente que vende títulos, o sea, vende las réplicas. Así como tú puedes comprar una réplica de un billete de 100 pesos, así te vendo el título. Entonces, lo vende y llega la gente con nosotros diciendo, hey, ¿sabes qué? Impórtame este carro, Wilber. Ah, ok, no te preocupes, dame tu título y todo. Entonces, al momento de nosotros introducir ese carro a Estados Unidos, tenemos que chiperear el título. ¿Qué es chiperear el título? Básicamente, nada más es declararle al gobierno de Estados Unidos que ese carro ya no va a ser americano, que va a ser mexicano, ¿no? ¿Sabes qué, brother? Este carro, este Toyota Corrola 2010, automáticamente, desde el día de hoy, ya no es americano, se va a usar en Tijuana, se va a usar en México, entonces, pues ya da el título de baja y el título nuevo de Tijuana o de México sería el pedimento, ¿no? Que es como el título americano, es el documento que avala que tú eres dueño del carro, ¿no? Y en este caso es el documento también que avala que tú comprobaste, que tú pagaste los impuestos y da legalidad a que el carro se introdujo de buena fe. Lo que pasa con los títulos falsos es cuando llegan el migra o el oficial de la oficina de Estados Unidos de vehicular checa el título y dice, ¿sabes qué? Este título es falso. Entonces, a la persona, al chofer que nosotros mandamos para que haga el proceso, pues nos ha tocado infinidad de veces que lo esposan, nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Está detenido, fulanito de tal. Trae un carro robado, entonces no lo vamos a dejar ir. Nosotros tenemos que ir y comprobar que él trabaja para la importadora, que él nada más es un chofer, es un chofer que se dedica a eso y por eso le pagamos, lo dejan ir y nos dicen, ¿sabes qué? Dile al dueño del carro que si lo quiere, venga y pues obviamente la gente no va a ir, ¿no? Porque nosotros llegamos con el cliente y te digo, ¿sabes qué, Bruce Green? Lamentablemente tu carro salió con reporte de robo en Estados Unidos, el título que me hiciste era falso. Tú me dices, no, ¿cómo? ¿Cómo falso? Si yo lo compré en Facebook en 20 mil pesos, ¿cómo va a ser falso? Y yo te digo, no, pues es que no checaste bien y todo, entonces esa es una de las estafas que está muy común en Tijuana que duplican los títulos y al momento de importar ese carro, pues te lo quitan la autoridad americana. La otra, que es, bueno, antes de brincar a la otra, tengo como una anécdota que ahorita me acordé precisamente de eso, de un cliente que nosotros hacemos todos los servicios, o sea, si tú quieres comprar un carro, ¿sabes qué, Wilbur? Yo quiero un, en este caso él quería un Jetta 2017, quiero un Jetta 2017, el más equipado, el de, quema cocos y todo, quiero andar acá, bien, ¿no? Entonces, pues vas a la agencia y lo cotices, y le digo, cotízalo. Ah, pues ¿sabes qué? Semi nuevo en la agencia, con pocas millas, me vale como 350 mil pesos. Ah, ¿cuánto te quieres gastar? No, pues la verdad yo tengo 200 mil pesos, Wilbur. No, no te preocupes, vamos a ver la manera de conseguirte el carro en el presupuesto que tú tienes, con todo, o sea, traértelo de Estados Unidos, importártelo y entregártelo nuevecito, ¿no? Entonces, lo único que le pedimos a nuestros clientes, perdón, es que tengan poquito de paciencia, porque, como son subastas, por un peso o por un dólar, te lo puede ganar el otro. Entonces, en este caso, el cliente había ido como tres veces a la oficina y no habíamos podido agarrar su carro. Él decía, ¿sabes qué? Al carro quiero, en la subasta, quiero tirarle hasta ocho mil dólares y se iba ocho mil uno, ocho mil veinte y pues sabes que ya no. El punto es que se desesperó y de repente un día nos llegó a fuera de la oficina con el Jetta y, eh, Wilbur, no, pues mira el carrazo que me compré y no, sí, bien bonito y todo. Y le digo, eh, qué curada, le digo, para que te desunida a ese carro más o menos, andábamos nosotros calculándole que iba a costar como ocho mil dólares, por decirte algo. Le digo, ¿cuándo te costó? Tres mil dólares en Facebook. Desde ahí, tú, pues tu experiencia y algo te dice como que no es lógico, ¿no? O sea, como que tú dices, ¿sabes qué? Como algo de ocho mil dólares te va a costar tres mil dólares, o sea, no, no, no tiene coherencia, ¿no? Y le dije, y le checaste todo el título y todos los papeles. No, es que el vato lo vendió porque tenía una emergencia y andaba bien apurado, pero sí me dio todos los papeles, mira. Y ahí, desde ahí es como que, pues le corrimos todo, checamos todo, y traía títulos falsos y el carro era robado. La bronca fue que yo le dije, ¿sabes qué? Para asegurarte 100%, ve a las oficinas, pues, de autos robados en Tijuana y que le corran la serie bien y todo para asegurarte que sí es, antes de nosotros importarlo, porque si yo lo mando importación, te pueden quitar el carro y se lo van a quedar allá y pues vas a perder tres mil dólares, ¿no? No, sí, bueno, ahorita. Fue y después me marca, estoy en el bote. Y yo así como, ¿cómo que estás en el bote? No, salió robado, carnal, y si es cierto lo que me dijiste y que por favor. Lo bueno que, pues, ahí tenemos amistades y se puede comprobar de que, ¿sabes qué? Es nuestro cliente, él no se robó el carro, no duplicó el título, aquí está, y pues te digo, son, pues, conocidos que tiene uno, ¿no? Y, pues, hay la manera de ayudarlo, pero hay otras personas que no, que no conocen nada y les tocan eso si cuando al momento van los meten en la cárcel. El punto es que perdió los 3 mil dólares, obviamente para seguir, pagas, pues, las multas correspondientes. Que son como 6 mil, ¿no? ¿Es esto? Son 120. Eso es en el SAT. Cuando tú, por ejemplo, tú, Gus Green, eres mexicano, tienes licencia de conducir mexicana, entonces, cuando quieres cruzar un carro americano para Tijuana, te dicen, ahí no puedes porque tú no eres americano, tú no puedes traer un carro americano para acá, ¿no? Entonces, ahí es, te quitan el carro americano y te quitan, pues, te ponen la multa. No es como que, ¿sabes qué? Me vas a tener que pagar 120 mil pesos ahorita. No, pues, los debes a Hacienda y, por ejemplo, si tienes una casa a tu nombre, te lo embargan. Si tienes en el futuro otro carro a tu nombre, te lo embargan. Entonces, pues, hay muchos vendedores que nosotros tenemos de carros que, lamentablemente, por no hacer las cosas como deben de ser y querer cruzar el carro de manera ilegal a Estados Unidos, pierden el carro y terminan pagando la multa porque si no, no puedes tener nada a tu nombre. Te digo, el SAT nunca pierde y siempre tiene que pagar tus impuestos. Entonces, por eso le recomendamos a la gente. ¿Sabes qué? Trata de hacer todo la manera legal, la manera que es, ¿no? Porque, al último, pues, a Chuchita la van a bolsear y aparte te van a tomar un billete. Entonces, evítate eso y mejor, aparte quedas fichado, brother. Entonces, pues, tú sabes, quedando fichado en el SAT, o sea, eso no te lo recomiendo. Oye, y lo que se decía de que los números de serie que se los robaban y todo eso, ¿cómo era eso? Lo escuché aquí que supuestamente carros robados ya estaban legalizados aquí en Mexicali, en Tijuana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Ok. Se roba el carro en Estados Unidos, pues, los maleantes los cruzan a México y automáticamente, pues, obviamente, si tú quieres importar ese carro, pues, no, porque va a salir robado. No, el carro en sí tiene reporte de robo en Estados Unidos. Entonces, la única manera que ellos pueden legalizarlo es cambiar la serie. Cuando tú vas a recaudación de rentas, el verificador, pues, ve que el pedimento que traigas y los papeles coincidan con la serie que está enfrente. En el parabrisas. En el parabrisas está la serie y en la puerta derecha, ¿no? Muchos carros traen series ocultas que la gente no sabe. Algunos lo traen debajo del asiento del copiloto. Ahí están unas series, otros lo traen en el chasis por abajo. Eso es muy sencillo, lo más sencillo que te puedas imaginar. Hay diferentes formas de hacerlo, como todo, van mejorando, van mejorando cada vez más, pero la más común antes, como se hacía, es, ¿sabes qué? Te vas a un yonque, te vas a un yonque, que sea un carro mexicano que perdía total, tú sacaste un carro de agencia. Por ejemplo, si yo me robo una 2015 Silverado en Estados Unidos, la cruzo, me voy a un yonque, busco una 2015 Silverado y le digo al yonque, ¿sabes qué? Pues, te compro el número de serie o a quien sea, un particular que se la haya dañado y la tenga ya arrumbada. Ey, pues, ¿sabes qué? Véndeme tu camioneta, ¿no? No, pues sí, te la vendo, pues ya no lo voy a usar, ya la di de baja y lo que sea, pues, fíjame los papeles. Y era tan sencillo como cambiar los números de serie. Le quitas el, pues, desmontas toda la camioneta, le quitas el número de serie y lo pones acá y ya. Entonces, al momento de hacer eso, ensamblas la camioneta y cuando tú vas a recaudación de rentas, pues, nada más ve, ah, ¿el impedimento debe decir la misma serie que el que me encontré en el yonke? No, sí, porque, haz cuenta que tú, no, eso es lo que te digo, normalmente lo que hacen es eso, o sea, hay dos tipos de formas de hacerlo. Una, como te digo, es cruzando el carro a México y ya en México, pues, lo metes a talleres clandestinos y cambian la serie nada más. Entonces, hay veces que agarran series de carros que están en otros estados de la república, por ejemplo. Nos tocó un cliente que tenía una camioneta y también se la vendieron muy barata y de repente un día lo paró un oficial y le dijo, ¿sabes qué? Tu carro tiene reporte de robo. ¿Cómo que tiene reporte de robo? No, pues, si yo lo crucé de Estados Unidos. Yo, digo, me lo vendieron y el carro lo cruzaron de Estados Unidos, el carro es de Estados Unidos. ¿Cómo? El carro nunca ha estado en Guadalajara. ¿Cómo va a tener reporte de robo en Guadalajara? Si yo el carro lo crucé de Estados Unidos, o sea, se lo cruzaron, se lo vendieron aquí y él lo importó, ¿no? Entonces, la persona, como se hace básicamente, es, tú cruzas el carro aquí, agarras un número de serie de una camioneta que se ha perdido a total en Guadalajara, le pones ese número de serie a la camioneta que es robada, la importas y si en la aduana no se dan cuenta que es un carro duplicado, ya el pedimento sale con el número de serie y ya tú llevas a recaudación y tan, Entonces, venden carros importados que son clonados. Hay veces que de un carro legal sacan muchos carros clonados. O sea, por ejemplo, también, o sea, las personas que se dedican a eso, así lo hacen. Compran un carro y de ese carro sacan muchos números de serie y eso, pues ahorita ya va cambiando, ¿no? Pero ahorita ya no lo hacen tanto, ¿por qué? Porque es más probable que te atoren, ¿no? Porque, o sea, es lo que te digo, te pueden parar aquí y que también en Sonora hay uno y que también en, no sé, en Mexicali hay otro y así. Pues yo se me da cuenta de eso, cuando yo iba a importar a sacar mis placas en recaudación de rentas en Mexicali, yo me da cuenta que el vato nomás en el parabrisas apuntaba el número de serie y yo, oye, pero en el motor tiene un número de serie, en el chasis tiene, o sea, el cosa, ¿cómo? O sea, ¿qué tal sea lo mejor nomás eso? Las partes son, o deja tú, las partes son robadas, ¿verdad? Porque el vato me dijera, a ver, me voy a agachar, un momento, ¿por qué tiene otra serie? Se supone que ahí ya, ¿sabes qué? También también es de abajo, con ácido. Pero si sabes que también, eso, yo lo sé porque lo vi, que resulta que la puerta, la puerta no era, bueno, o sea, el carro no era robado, o sea, si era bien, pero de la persona, lo que pasaba es que él compró la puerta en un yonque, y fue la puerta tenía el número de serie, entonces, este, ahí se dieron cuenta, oye, ¿qué onda? O sea, el número de serie no es el mismo que acá, pero el vato de todos modos le sacó las placas, el que checa, o sea, como que se dio cuenta, o no sé. Ahí nada más, básicamente, no hay tanto problema porque es la pura calcamonía, o sea, la camioneta como tal, sí tiene el número de serie original, y dices, ¿sabes qué? Pero es que compré la puerta en el yonque, y no, que ahí lo que yo haría, por ejemplo, si fuera el inspector, es checar los otros números de serie, o sea, te metes a Google, no sé qué carro sea, cualquier carro, modelo año, dónde trae todos los números de serie, y se hace un inspección total. Era un Hyundai, una elantra, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Se inspecciona todo el carro y se ve los números, las marcas ponen números de series ocultos en el chasis, entonces, ahí es una, pero imagínate tú que, si de por sí, es lo que te digo, los trámites están un poquito lentos porque pues están saturados, porque somos frontera, y se importan miles de carros a la semana, entonces, imagínate tú si para cada proceso vehicular, o cada vez que tú quieras sacar placas, tienen que revisarle todos los números de serie y checar todo. Normalmente se hacen en los retenes, o cuando un carro lo agarran y que se lo agarran a personas que se dedican a cosas, pues no legales, ¿no? Si tú te pones muy detallado, a ver si se ve que el número de serie, una de dos, o está sobrepuesto, o nada más le modifican uno, por ejemplo, las veces las hacen ochos, o viceversa, ¿no? Entonces, con un número cambias todo. Entonces, tienes que estar muy involucrado en eso, y estar como que, te digo, muy ser ya experto, o tener experiencia, o sea, yo te digo, no tengo toda la experiencia del mundo, pero te puedo decir, ¿sabes qué? Ese carro, algo se ve mal, Algo trae ahí como que medio rarito. En alguna ocasión, escuché aquí en Mexicali, y ya ves, en Mexicali es muy común que te sepas todas las mañas, y todo de todo, ¿no? Que el carro, que ponle esto, y acá, sobre los narquillos, cómo hacían los fraudes con los carros, ¿no? Que hacían precisamente eso que dices tú, de sacar varios carros, varias camionetas, así, Para darles uso, la razón es esa. Al mismo nombre de la persona, o así. Pues, ni siquiera los registran, nada más, para que no, no, pues, no traiga el reporte de robo tan, tan cínicamente, por ejemplo, se roban, no sé, un jeep. O del chasis, con ácido, les borraban el número de serie. Sí, está muy fácil, te digo, y lo hacen, para que si un policía o algo, se pone muy meticuloso, y cheque, pues, pueda darse cuenta que el carro, que el carro, pues, es legal, ¿no? Te digo, está muy difícil, que algún policía se agache, y te cheque todos los números de serie, por lo general, es la puerta, entonces, nada más eso los cambian, el otro también, pero, hacen eso, pues, o sea, clonan los carros simplemente para eso, para darles uso, entonces, y que no salga el reporte de robo, así, y hasta para, no creas que los usan simplemente para, o sea, nosotros que andamos en este mundo, tenemos colegas, que, pues, al momento de hacer trabajo, se dan cuenta que es clonado, y ellos dicen, ¿sabes qué? No te puedo hacer el trabajo, porque, pues, este carro no es legal, ¿no, compa? ¿Cómo que no es legal? Tú me vas a hacer el trabajo, porque, porque, porque sí se puede, y me lo vas a hacer, entonces, pues, se hace, y, pues, se hace bajo la condición de que, ¿sabes qué? Porque uno también como importadora puede perder la patente, y te metes en un pedote, te metes en un pedote, porque, se supone que nosotros tenemos que tener filtros de seguridad, ¿no? Entonces, al momento de, de hacer ese tipo de procesos, pues, también nosotros nos metemos en broncas, entonces, se le dice, ¿sabes qué? Pues, si no quitan el carro, lo que sea, pues, es bajo tu riesgo, no, compa, ¿cómo no? Y no te lo van a quitarte, y aquí lo quieren, una semana importadita, hasta un moño le ponemos, ¿no? Entonces, te digo, hemos sabido de colegas que se han aventado esos trabajos involuntariamente, entonces, pues, pasa, ¿no? Pasa, y, y pues, los usan simplemente que le voy a regalar a mi hijo un jeep, y si es gente de rancho, lo que sea, pues, ¿cómo voy a pagar un millón de pesos por un jeep en la agencia? O, deja tú, no puedo dar mi nombre en la agencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opto? Bolsea a alguien, y le cambiamos todo, ¿no? Ya cada nuevecito te lo vamos a dejar. Entonces, y ya, hay carros, de hecho, hay carros que andan clonados y andan circulando como si nada, o sea, tú puedes traer un carro que se arroba con sus placas y todo, ¿no? todo legal. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, te paga un policía, y, pues, tú tienes tus placas, tu tarjeta de circulación, pero resulta que ese carro trae reporte de robo en Estados Unidos, porque sí pasa, ha pasado aquí en Mexicali, que resulta que ese carro trae reporte ahí en Estados Unidos, y, pero, ¿y el carro ya está, ya está con placas de aquí y todo? Es muy difícil que pase, pero si llega a pasar. aquí pasó, aquí hubo una temporada donde estuvieron agarrando carros. pues, o sea, te lo quitan de todos modos, aunque hayas pagado impuestos, te lo quitan, y aparte te metes en el broncón que te digo por, por, pero, pues, si el estado, ¿por qué me permitió? Ajá, ya te pones todavía de cínico, ¿no? Es que no me revisaste, no me revisaste, entonces, es lo que te digo, o sea, el verificador no, no es como que cheque tan a detalle, número por número, y se me deja todos los chasis, y levanta los tapetes y la alfombra del carro para checar todos los, entonces, es nada más, ah, ¿sabes qué? Los números de serie sin coincide pasan, o sea, ven las placas. Entonces, te digo, eso normalmente no pasa, porque cuando un carro es mexicano, pues, los policías, y también ellos, o sea, es mexicano, y es mexicano, dame tu tarjeta de circulación, y lo que sea, y ahí te vas. A mí la vez me importaron un carro, y que les faltó un número, güey, a la serie. No, pues. O sea, es que antes era con pluma, ahora ya ves que te quedo con el teléfono, hasta le toman una tablet, le toman foto, y hasta ya el otro, ya sabe, el de la oficina, ya sabe qué carro, la foto y todo. Antes no era con pluma, y yo importé un carro, bueno, no importé, o sea, ya está importado, o sea, le saqué las placas, pero me lo emplacaron, y les faltaba un número de serie, pedote que fue para, para yo venderlo después al siguiente dueño. Pero la serie sí estaba bien en el tablero. Sí, la estaba bien, en mi factura también, solamente el pedo era de ellos. Ajá, pero. Ellos me lo emplacaron, y en la tarjeta de circulación me parecía un número menos. ¿No te cobraron por otro pedimento ni nada de eso? No, pues un fe de ratas. Sí, o sea, sí. ¿Cómo te equivocas a un número, güey? No, pues es que, pues es lo que te digo, o sea, dices que tienes un mal día de oficina, y es el que mete la información, y también puede pasar, y si es un bronconorón, la verdad. O que los ponen volteados los números, ¿verdad? Que los capturan al revés, en D29 ponen 92. En nuestro caso, ah, sí, porque te digo que nuestro sistema no nos deja, o sea, pero antes, antes sí, como era toda pluma antes, así como, y no estoy hablando de muy antes, 2008, 2009, güey, que fue cuando me pasó eso a mí, ¿sí o no? Ahí está el, ahí está el patrón. Don Gil. ¿Cómo se llama Don Gil? Don Gil. Ah, ok. Gil aduanas, ahí en Facebook. ¿Cómo se llama su importadora? Nuestra importadora se llama, bueno, se llama Border Solutions, para la gente de Tijuana, estamos aquí en Otay, ahí está la importadora, cualquier, yo siempre le digo a la gente, brother, asesórate, asesórate con, o sea, si no es con nosotros, con cualquier otra importadora, porque, de por sí estás batallando para comprar un carro de mil, mil quinientos dólares, para que lo pierdas, para que, al momento que te digo, te salga un título falso, una placa sobrepuesta, y como tú dicen, tú hiciste eso de sacar de placas fronterizas, pero hay gente que le pone placas americanas de otros carros, o manda a hacer placas americanas, yo he visto en Facebook que se venden placas americanas, se venden las láminas, tú le mandas la foto del título, y te hacen las láminas, y tú dices, no se va a dar cuenta el policía, todos los policías de aquí de Tijuana, ya están bien correteados, bien convididos con eso, o sea, una, te ponen la luz, la ultravioleta, las placas americanas, y también las placas mexicanas, no sé si tú no has notado, brillan, brillan, exacto, si quieres tomarle, calarle en la noche, sale y tómale una foto a tu carro con flash, y la placa no se va a ver, se va a ver brillosa, se va a ver un destello, en Tijuana estaba ilegal, era ilegal que le pusieras un, como un tipo polarizado a las placas, no se le puede poner, el polarizado a las placas, y pues también por eso quitaron el polarizado, ¿no? Todo va con la finalidad de tener un control, y saber, ¿sabes qué? ¿Este carro pasó esto? ¿Quién es el dueño del carro? El seguro que sea responsable y todo eso, entonces, esa es una, y los policías si te detienen, y tienes placas sobrepuestas, vas para arriba, no traguen títulos falsos, no pongan placas sobrepuestas, porque vas para arriba de la grúa, y vas a perder tu carro, entonces, siempre te digo, nosotros acércate, y ¿sabes qué? Quiero comprar este carro, ¿me puedes asesorar? Son 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares del reporte, pero pues tu patrimonio es de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, o nosotros tenemos clientes que le vendemos carros, como te digo, carros nuevos, pues o sea, hay gente, mucha gente en Tijuana que ya se la sabe, y renueva su flotilla de carros, y pues nos compra carros también, y saben que se pueden ahorrar un dinero, entonces, lo hacen de esta manera, pero se asesoran, pues si lo hacemos todo legal, ¿y cómo debe ser? Oye, bro, y ahorita que estabas mencionando, sobre los policías, que ya se la saben, hay, o sea, los policías tienen como esa noción, de darse cuenta cuando un carro, trae placas sobrepuestas, claro que sí, hay gente, ¿cómo? o sea, porque tengo entendido que los policías, no tienen como un registro, para ellos correr una placa americana, y que salga, sí, sí lo tienen, sí, aquí en Tijuana, sí, por lo menos, no sé si en el interior de la república, pero de hecho en Estados Unidos, en las patrullas, ya viene integrado, o sea, el migra puede ir atrás de ti, o el policía puede ir atrás de ti, y sin detenerte, la computadora escanea la placa, y ve si es de ese carro, en Tijuana, no lo tienen la computadora tan avanzada, pero cuando te, exactamente, cuando te paran, ajá, lo teclean nada más, y ven por el teléfono, si es, si la placa coincide con el carro, a veces que, que clientes que me han tocado, me dicen, chale wey, traigo una, no sé, traen una camioneta, una picada para el trabajo albañiles, y mi motor, y mi carro trae placas de Mercedes, y el placa me dijo, no compa, ¿qué pasó? puedes decir, y pues ahí te atoran, y te lo quitan, ¿no? De hecho, pues es una de las cosas, que también hacemos, tratar de, de recuperar esos carros de Tijuana, y de hecho, le recomendamos a toda la gente, que le quiten el carro, pues, con cualquier importador, o gente que también nos pueda asesorar en eso, de que le ayuden, porque nos ha tocado muchas veces, de que nosotros vamos, por ejemplo, a ti te quitaron tu, tu carro, vamos, y en el inventario, sale que no traía, no traía rines, que no traía estéreo, que la pintura estaba dañada, que no traía catalizador, y tú, tú me dices, no Wilber, es que traía los rines de lujo, traía las llantas nuevas, todo eso, entonces, ya si tú vas y reclamas, ves que sí traía todo eso, pero a veces que, en los lotes de carros, que el gobierno contrata, para almacenar esos carros que quitan, ya tienen predeterminados, los inventarios falsos, entonces, si Gus Grino dice, ah, ¿sabes qué? No, yo traía llantas nuevas, yo traía rines nuevos, y yo traía catalizador, pues todo eso, va para, va para la gente, entonces, es un show. A mí un policía me dijo, pues es que me paraba muy seguido, güey, por las placas sobrepuestas, pero me dijo el policía, es que mira, tres placas de un malibuno, yo traía una calizador, no recuerdo qué carro traía, y luego me dice, mira, si le vas a poner unas placas, trata de que las placas concuerden un poquito con el carro, porque si traes un carro nuevo, no le vas a poner unas placas todas así churridas dobladas, trata de poner unas placas que se vean conforme a esto, y su sticker, y no, la vamos a hacer de emoción, si vemos un carrito como ahorita que mencionas, lo del albañil, un carrito albañil con placas americanas, evidentemente ese carro no es americano, pero yo sé que es un carro de trabajo, y no le voy a decir nada, no le voy a decir, pero si veo un chavalo que anda con un carro medio ostentoso, un Chrysler, y trae placas así, las veo raras, y mal puestas, y lo corro, efectivamente, bueno, no lo corro, perdón, lo paro, y al ver el título, me doy cuenta que las placas no le corresponden, ya se lo saben, y todos los morros, pues, optamos, o, tendemos a hacer eso, te lo digo, a mí también me pasó, ¿tú también andabas con placas sobre apuestas? Sí, pero no sabía, por eso empecé, eso dicen todos los tijuanenses, no sabía, no sabía, fíjate, yo cuando tenía 17 años tuve mi primer carro, y pues ahí va el tonto, a comprarse un BMW como 98, entonces, ¿te acuerdas que te dije que hay ciertos carros de lujo que no entran? Sí. Si estás morro, o cualquier edad, y ahorras, si te compres un carro, no te compres un Mercedes viejito, aquí en Tijuana, o Mexicali, no te compres un, un, no sé, un BMW, un Audi, porque automáticamente esos carros no entran, entonces, automáticamente cuando ven, esos son los focos rojos para los policías, o sea, ven un morro en un BMW, y ya saben que puede andar mal, a mí me pararon, y como tú dices exactamente, esa es otra forma de darte cuenta que, te digo, ese carro viene de Estados Unidos, ¿por qué viene de Estados Unidos? Porque estuvo parado ya mucho tiempo, porque la seguranza lo tuvo en el corralón, lo que sea, ¿no? O porque la gente simplemente lo tenía, lo tenía parado, lo tenía pareado como jonqueado, alguien se lo compró, y ya, va para Tijuana, ¿no? Entonces, el carro cuando yo lo compré, traía placas nuevecitas, y era un 98, y los stickers del 2017, no, 2000, 2000, no me acuerdo qué año eran, pero no era, o sea, el año en el que estaba yo, eran como tres años antes, las placas nuevecitas, y el título nuevecito, y todo eso, ese carro lo perdí, no, me lo quitaron, pero, es lo que te digo, o sea, para qué hay la necesidad de que te pase, o sea, yo, como dicen, la ignorancia es el peor enemigo del mexicano, pues de todo mundo, ¿no? Entonces, cuando hay algo que no sabes, es mejor preguntar, y no irte por, por ejemplo, cuando yo compré ese carro, el vato me dijo, no, nomás con el título, y con las placas, y ahí te avientan su choro, y ellos ya se la saben, y tú, pues lo compras, ¿no? Entonces, evídate que te pase eso, y asesórate con alguien que sí sabe, porque, duré tres días con el carro, tres o cuatro días, no me acuerdo, y ahorrando, trabajando en una fábrica de hielitos, ¿sabes? Los hielitos de sabores, que están en el Calimax, y todo eso, a mí me ves a mí empacándolos todo el día, para comprar ese carro, y me lo quitarán los tres días, llegué a la casa, no, pues, llorando, no, pues, ya te imaginarás, Y mi papá me ha prestado, ¿cómo te costó el carro? Ese carro me costó 30 mil pesos, exactamente, 30 mil, era BMW, era un BMW 98, estaba enterito por dentro, y no traía catalizador, pues, que se lo quiten. Para la gente del interior de la república, pues, 30 mil, se van con esa fin, ¡toma, BMW! ¿Qué es lo que te quiero preguntar? Pues, yo viajo mucho para allá, de hecho, inclusive viví un tiempo allá, ah, eres de Mexicali, sí, ah, yo me quiero ir para allá, comprarme un carrito, unos 10 mil pesos, unos 15 mil, ellos se imaginan, o sea, yo pienso que es un, es un mito, no sé, ¿tú qué opinas? Eso de que, oye, pero si yo me llevo unos 50 mil, si me traigo un carro del año, ¿no? O sea, todo mundo cree que si, si es de, pues, de Ciudad de México, de todos sus lados, ¿no? Que si se viene para el norte, para Mexicali, Tijuana, se va a traer un carro del año, con 100 mil pesos, o sea, pero eso es un mito, güey, o sea, es lo mismo cuando la gente dice, ay, vas a ir para allá, comprar ropa, o sea, no, o sea, ¿por qué la gente trae esa onda? O ya, ¿es así todavía o ya no? No, así sigue siendo así, yo creo que es por la típica imagen del mexicano que tienen de la frontera, güey, todas las películas que sale la, la, la Raptor, güey, bajan el vidrio y un batillo acá con el nopal en la cara, ¿no? Entonces, la gente tiene esa idea, y es lo que te decía, es lo mismo que hace 20 años que nos decían a todos los que íbamos a la frontera, no, mijo, antes nosotros cruzábamos a Estados Unidos jugando la pelota, cuando di, boli, boli, y se nos fue la pelota, nos decimos, güey, y decíamos, y fuga para trabajar, entonces, entonces, antes pasaban así, y es lo mismo, cuando el SAT pone el reglamento de, ¿sabes qué? Se están trayendo los carros americanos, sale el primer reglamento, ¿no? Entonces, hay muchos huecos en el reglamento, y pues como el mexicano casi no sabe aprovechar los huecos, pues, lo van utilizando, y se los van llevando, se los van llevando al interior del Rapunzel. Pero, ajá, esa es la parte, ok, ahí voy, igual no te terminé de contar, el güey me dice que, que Simón, que tiene sus 50 mil barros, y se quiere traer un carrito de allá de, de Estados Unidos, y digo, pues es que los carros están caros, güey, o sea, están caros, pero, pero bueno, ok, bueno, supongamos que con sus 2 mil 500 dólares, que es un equivalente a 50 mil pesos, sí puede comprar un carrito acá, pero, ¿cómo se lo va a traer? Si no, si cuando vayas acá, ¿por dónde? Por Sonoyita. Por Sonoyita lo van a atorar. Desde ahí, desde ahí ya no te van a dejar pasar, ¿por qué? Porque el carro es americano. Exacto. pero si lo compras un nacional, pues si un nacional, mejor comprarlo aquí. Sí, mejor comprarlo aquí. Es la parte que no entiende la gente esa. Sí, si eres del interior de la república, ni le muevas, no te arriesgues a perder tu dinero. Ahorita con todas las, pues todas las, les digo, los filtros que hay, es muy difícil que tú vayas a traerte, es más, como les decía, te lo quitan aquí en la aduana, ni siquiera ocupas llegar a Sonoyita, o si te para un federal de camino, también ahí marchaste, o sea, te van a quitar tu carro, y aparte quedas fichado, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque si es carro americano, o uno de dos, o lo traes sin placas o con placas, y si es con placas, va a ser con placas sobrepuestas. Sí, exacto. Entonces, la única manera de llevarte un carro para allá, es hacerlo nacional, que ahorita pasa nacional hasta el 2013, por lo que te digo, o sea, en frontera, son cinco años, para fronterizo, y para el interior de la república, pues son como ocho años, nueve años. háblanos de esa diferencia de, por ejemplo, yo que tuve carros fronterizos, y carros nacionales, por lo tanto ya tengo carros nacionales, pero en su momento era carros fronterizos, ¿cuál es esa diferencia de fronterizo nacional? Ok, fronterizo como su, como el nombre lo dice, es nada más un permiso, o legal estancia en la frontera, que lo vas a usar, en este caso sería Tijuana, todos los carros que nosotros importamos, nada más se pueden usar aquí en Tijuana, es un permiso, y estás pagando impuestos para usarlo aquí en Tijuana, entonces si tú quieres ir a, hay mucha gente, hay muchos clientes que me dicen, oye, si lo hago fronterizo, ya es que en Tijuana nadie es de Tijuana, todos son del interior de la república, cada diciembre voy a Sinaloa, a visitar a mi gente, se saca un permiso aparte, que no vale mucho, vale como mil pesos, algo así, me parece que eran 14 días, ahorita no estoy muy actualizado en eso, pero lo das de alta, te vas y regresas, y lo das de baja y tan tan, puedes seguir circulando en, pues en el país que hayas pagado los impuestos para tu vehículo, para Nacional, pasan otros años, pero es lo que te digo, o sea, al gobierno no le, ¿qué es? ¿qué es eso? 2013 y 14, ah, 2013 y 14, ah, entonces, son otros impuestos, y para Nacional es diferente, pues eso, ahorita, por ejemplo, si tú eres del sur, y quieres venir a Estados Unidos, a comprarte, como dices, tu troquito para la chamba, nada más, 10 mil pesos, con unos 10 mil, pues me traigo uno, con 10 mil pesos no, pero, más o menos es lo que pasa, de hecho, tenemos clientes que también nos compran para Nacional, y ahorita pasan hasta 2003, 2014, entonces, gente, si tienen la idea de que, ay, es que en Mexical es tan barato los carros, pues te vas a comprar un carro, pero va a ser ilegal, no va a ser un carro legal, o va a ser una carcacha que de plano, no, no, si, la gente de Ciudad de México, como dices tú, o sea, aquí, allá tienen sus, se encharcan en un carro del año, sí, yo estoy acostumbrado a ver gente, pues, como dices tú, clase media y todo eso, con sus carritos acá, 2011, pero de lujo, acá, y viejones, pues, americanos más o menos, pero allá, puro del año, puro del año, güey, pero tú, el aveo, como dices tú, el aveo que se baja el vidrio manualmente, yo fui, yo fui a Cancún en, hace dos meses, en enero, ¿no? Sí, entonces, fui, y me di cuenta de eso, dije, bestias, es cierto lo que me decían, porque me decían, en el sur no hay carros viejos, güey, hasta en los ranchos, güey, traen trocas nuevas, me consta, traen trocas nuevas, y traen carros nuevos, llegan con su actitud 2022, y bajándole la ventana con el, o sea, son los más austeros, pero es gente, o sea, media baja que le alcanza para eso, ¿por qué? Porque no tienen la posibilidad de con 60 mil pesos, 70 mil pesos, comprarse un carro 2005, y pagarlo de contado, sino ellos dan eso de enganche, o lo que tengan, y las mensualidades les quedan medio altas, pero pues, tres mil, cuatro mil pesos, no hasta más, sí, porque hay puro, como es tu Versa, puro carrito así, sí, puro Atitude, Versa, Hyundai i10, puro Toyota, el más, ¿cómo se llama? El más austero, no me acuerdo cómo se llama, el de gama baja, pues todas las agencias sacan carros como que son los de Uber, ¿no? Que dice la gente, ¿sabes qué? Estos son para Uber, por ejemplo, los Nissan, el Versa es la versión más baja, ¿no? Es como que, es el para Uber, después sigue el Altima, después el Máxima, y sacan otros modelos, ¿no? Que el Altima, pues ya compite con el Civic, compite con el Corolla, pero, por lo general se venden las puras gamas bajas, hasta otras marcas, ya, de hecho, ya entraron marcas nuevas, Bayac, y hay otra que se llama, Bayac, y la otra se llama Jack, que son marcas chinas, pues, y los carros están más baratos. Ahorita que mencionamos, mencionamos lo de los carros fronterizos, un carro fronterizo nada más, bueno, el nacional puede estar en todo México, ¿no? Sí, pero el fronterizo, en pura frontera nada más, Sí, pura frontera, pero es que es, por ejemplo, puede ser Tijuana, Nogales, todo eso. Sí, o sea, toda la línea fronteriza. yo me puedo ir de línea recta acá, ¿no? Por todo, o no. Sí, sí puedes, o sea, sí, sí puedes, pero te digo, o sea, la gente, por lo general, no es como que, aquí voy en el límite, aquí no, aquí voy en el límite, no, y donde te salgas del tímite y un Federal de Camino, o Federal de Camino te pare, de volada. Ajá, un momento, pero te pusiste para acá. Ajá, entonces, pues ahí ya, ya valió, ¿no? Otra cosa, los carros de lujo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que a mí me pasó, una amiga, una amigovia, estaba, estaba llegando al aeropuerto de Tijuana, mi tío tenía una Land Rover, entonces, era casi el año, es, es un carro nuevo, carros nuevos que no, que no pasan importación, si los normales no los puedes traer tú, los, americanos de lujo menos, ¿no? Entonces, yo tenía un carro que sonaba como bicicleta con bote, güey, o sea, o sea, no iba a llegar el carro por ella, ¿me entiendes? Entonces yo dije, pues me voy a llevar la Land Rover, tío, hágame el paro, me préstame la Land Rover, y dije, ahorita llego por la Land Rover por ella, güey. Llegué al aeropuerto de Tijuana, es zona federal, güey, tú no puedes andar con carros, si, menos circulando, menos en zona federal, güey. El placa me vio morro, y el federal que estaba ahí en el aeropuerto, me paró, cuando la morra llegó, el carro subiéndose en la grúa, y yo así, güey, o sea, llegué a pata con ella, le marqué a mi tío, y mi tío, ¿qué onda mi champ? ¿Cómo vas? Tío, me estoy llevando la... Ese es un pedote, güey. Yo, lo bueno, tenía, no tenía los 20, güey, pero el oficial ahí me hizo el parillo, llegó mi tío, y se arregló el pedo, pero donde se hubieran llevado la camioneta, por eso te digo, si tú tienes un amigo que tiene un carro de lujo, BMW, Mercedes, Land Rover, ver todo eso, que por lo general los números de serie empiezan con letra, güey, ni los agarres, porque te pueden quitar en Tijuana ese carro, y en lo que llegue el verdadero dueño del carro, me parece que, para empezar la multa para ti, vas a hacer, te digo, es una multa que oscila a los 100, 120 mil pesos, y te van a quitar el carro, y para pagar, tenía un carro que parecía, te digo, bicicleta con bote, imagínate cómo iba a pagar una camioneta de más de un millón de pesos. Te fue bien, güey, porque creo que hasta el bote te puedes meter, ¿no? Te digo, pero el policía agarró el rollo, ¿un mesecito de pérdida? Pues depende, depende el factor económico, ¿no? También que tú tengas, si tienes que pagar la multa, pues no, pero el promedio son tres meses, o sea, tres meses te vas a aventar encerradito, por querer ir por la morra con la Land Rover, porque de paletear, ajá, por querer paletear, mejor hubiera ido mi carcacha, entonces, es lo que te digo, es lo que la gente no sabe, y, pues es mejor, no meterse en esas broncas, o sea, ni siquiera agarrar esos carros, si no tienes para comprarte un carro, mi recomendación sería, ahorra, y haz todo lo legal, y mejor ni le busques, o sea, para qué, no compres problemas, yo le digo a los clientes, ¿sabes qué? No compres problemas, porque tarde o temprano te lo van a quitar, y vas a perder tu patrimonio, porque tu carro, pues como quieres un patrimonio. Te quería preguntar sobre los carros, que la gente compra aquí, y se los logra llevar a Culiacán, a Hermosillo, Ciudad de México, ¿cómo, cómo es eso? Pues, normalmente como lo hacen, es por el, por la brecha, pues, por donde no hay civilización, de hecho, hay gente, ¿cómo, cómo? Que a nosotros nos han contado, o sea, por el cerro, pues, se los llevan por toda la sierra, y, y pues. O sea, que si van a llegar al, al retén que está acá por Sonora, ¿no? Sí, ajá, la meten, la meten por rutas alternas que ellos mismos construyeron, de hecho, como te digo, tenemos clientes que nos han dicho como, es que, fulanito de tal, me cobra 20 mil pesos, y me pone el carro en Sonora, y se lo va a llevar en grúa, le decimos, o, o, ¿cómo le va a hacer? ¿o qué onda? No, andando, me pidió el título, me pidió todo, que él le va a echar gota, y se lo va a llevar, pues es bajo tu propio riesgo, pero, si lo llegan a atorar, pues también le van a quitar el carro, pero, ten en cuenta que se va a ir por, por, por toda la sierra, o sea, por todo donde andan los cerros, todo eso, o sea, por ahí se llevan los carros, desconozco, si paguen algo, si paguen piso, si paguen algo, para que los dejen pasar. Dicen que hay bajadores ahí, ¿no? Pues sí, o sea, a nosotros. Es que se escuchan muchas cosas, por ejemplo, por mencionarte, te hice la pregunta, porque en alguna ocasión escuché, que si pagabas, creo que 5 mil baros ahí, te dejaban pasar el carro, americano. ¿En la Habana? ¿En la Habana? Sí, pues o sea, como todo, es como cuando te para el policía aquí en Tijuana, y traigo placas americanas, y pues te abarras, ¿sabes qué mijo? La multa es, de acuerdo al artículo, no sé qué, la multa es tal, 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 ahorita a tres días, pues ahí vas a salir, te avientan un chulo, te intimidan, te meten, pero, con una muy buena cantidad, ahorita nos podemos alivianar, entonces, es lo mismo, cuando te atoran, pues te digo, no me consta, pero, se ha sabido de casos, y clientes de que, pues ahorita, tú me dijiste que no podía cruzar, lo vuelvo a ir, con 150 dólares, quedó sonriente el oficial, ¿me entiendes? Y aquí está el carro americano, entonces, pero estando ahí un carro americano, en Culiacán, o en Ciudad de México, esos lugares, ahí les ponen placas sobrepuestas, o, como le hiciste tú, así, con las, con las placas fronterizas, les ponen allá las placas. No, no te tocó escuchar alguna vez, en Facebook, que supuestamente, dabas una feira, y te daban placas del Estado de México, si tu carro era americano, ¿cómo funcionaba eso? O sea, de que te mandaban las placas a tu casa, pero eran placas del Estado de México, pero tú tienes que enseñarle tu título y todo, y te hacían unas placas y todo ese pedo, ¿cómo es eso? Esa madre, güey, es lo mismo que la importación, pero las daban de alta, en el sistema de San Luis Río Colorado, en el sistema de Sonora, y te daban las placas, y por ende es más barato. No, pero yo, yo me refiero a las de Ciudad de México. A mí no me tocó ver las de Ciudad de México, aquí en Tijuana, pero a mí me tocó mucho ver carros de Sonora, que me decían, eh, Wilber, tú me estás cobrando 1,500 dólares por mi importación, y mira, con 16,000 pesos, ellos me lo registraron, y le daban la tarjeta de circulación, güey. O sea, yo creo, te digo, no me consta, pero yo creo que pues ahí había, había mano chueca, ¿no? como tú dices en el aspecto de que le das una feria, a recaudación de rentas, le das una feria a, pues al, a, pues a uno de los, de los pesados de, de recaudación y de tránsito, y los registraban, los registraban. A mí me tocó, te digo, ver mucho carro en Tijuana con placas de San Luis, y con placas de Sonora. Y sí, los, de hecho nosotros decíamos, a ver, préstame esa madre, güey, ponemos la tarjeta de circulación, y si aparecieron en el sistema. Pero te digo, o sea, ahí desconozco, ahí nosotros no nos quisimos meter, igual que en el otro que te comenté, porque, para que nosotros nos metamos algo, tiene que tener como veracidad, ¿no? Y, y respaldado por el SAT y por el gobierno. Entonces, ahí te digo, yo no te podría decir, ¿sabes qué? Pues le das feria a esta, feria a este, feria a este, y te lo damos, porque a mí no me consta, pero, de que haya, pues, y la gente así, así lo hacía. ¿Cuántas empresas, o páginas, no sé cómo decirlo, es, es para comprar carros en Estados Unidos, en subasta? ¿Está Copar y qué otra? Está, Copar es la más grande. La más famosa. La más famosa. Esa se supone que nada más, bueno, no se supone para entrar, tienes que tener un dealer registrado, tienes que estarte registrado en el, en Estados Unidos como dealer, y ser ciudadano americano, o residente, ¿no? Entonces, pagas tus impuestos, y te dan tu membresía Copar, no es abierta al público. Ok. No es como, no es como el güey que se quiere meter a Copar, ahí a comprarlos. No, no puedes, güey, o sea, si tú llegas, y llegas afuera de Copar, y, déjenme entrar, pues, ni te van a dejar entrar, ni para qué vas, ¿no? Vete por la sombrita y con cuidado te van a decir. Entonces, esa es, y nada más puedes, te digo, comprar los que tienen membresía, y mayormente es en línea. Y hay otra, aquí hay aseguradoras, que tienen sus propias subastas. Todos los carros que ellos dan pérdida total, los meten a subasta. La otra muy famosa es la AA. Esa es como que, son dos arrojas, y son como las dos más famosas. Y hay también muchas subastas abiertas al público, güey. Que esas, no se las recomendamos tanto a la gente, por ejemplo, que vive aquí en frontera, porque, pues, mayormente los carros en la hoja que vienen, para empezar, cuando tú compras un carro de subasta, güey, una, la gente piensa que si estás apostándole en línea, no, y 500, empiezan 500 dólares, 600, 700, 800, te lo ganas en mil bolas, que mil bolas son mil dólares para la gente del interior de la república, ¿no? Entonces, la gente piensa que, que el carro les costó mil dólares, y no, mijo, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos también. Entonces, son los mil dólares más los impuestos, y aparte, el carro, ahí debajo te dice, tú compras el carro como está, el carro no es reembolsable de nada, no tiene garantía, o sea, si el carro, tú llegas, y aparte no puedes checarlos, entonces llegas y lo prendes, y no sirve la transmisión, pues, sorry, mijo, o sea, así vino el carro. Entonces, la ventaja de Copart, y todas esas, por ejemplo, la AA y la Copart, que son las más famosas, es que, de cierta manera, los vehículos que se venden ahí, el reporte de cómo estuvo el choque, o por qué está ahí, o era robado, hay veces que los carros se los roban, los dan como pérdida total, y duran un año en encontrarlos, y los encuentran abandonados, nada más que les quitaron el catalizador, o sin gasolina, el que se lo robó se quedó sin gota, se bajó, lo dejó abandonado y corrió, y tardaron en encontrarlo, se lo pagaron al cliente, y pues ellos tienen que recuperar su dinero de alguna manera, entonces lo meten a subasta, ¿no? entonces, en las subastas abiertas al público, por lo general son carros que, hay otra cosa que la gente no sabe, y tú en Estados Unidos, por ejemplo, tú, si tienes un carro que dices, ¿sabes qué? estoy pagando mucho de impuestos, entonces se lo voy a donar al Estado, ahí en Estados Unidos, está así, tú puedes llegar, y dices, ¿sabes qué? mi carro te lo voy a donar al Estado, y va a ser deducible de impuestos, entonces, ellos te lo revisan, y te dicen, ¿sabes qué? te puedo dar tanto por el carro, y ya, tú lo metes al Estado, pero, de hecho, toda la gente lo hace, güey, porque es lo que mejor te remunera, si el carro no sirve la transmisión, si lo tienes abandonado, hay carros que yo digo, ¿sabes qué? yo te doy 600 dólares por ese carro, y el Estado les da 1500, güey, entonces, siempre los venden al Estado, y son carros madreados, pues que no sirven, entonces cuando la gente, esos carros mayormente vienen a estas subastas al público, güey, ¿sabes qué? vente, y se van con la pinta, como tú dices, con 10 mil pesos, ahorita me voy a traer una Cherokee SRT, ¿no? Y es una compra ciegas, pues bueno, sí, güey, y más si es en línea, o sea, la subastas en línea, es una compra ciegas, tú ves el carro por fotos, ves el carro por fotos, y ahí te das una idea, ¿sabes qué? pues le tengo que meter esto, esto y esto, y esto, hay unos que te dicen, por ejemplo, nosotros, nuestra licencia para comprar carros es en Copart, te digo, entonces nosotros ya le damos la garantía al cliente, y pues ya más la experiencia de, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo, te digo a ti, ¿sabes qué, brother? Quiero este carro, Wilber, consíguemelo, y tú, te digo, ¿sabes qué? Te enseño cómo buscar en el inventario, porque diario de subastas, y tú me mandas las opciones que quieras, ¿no? Te digo, ¿sabes qué, Wilber, este descártalo, güey, porque no sirve la transmisión, este descártalo, no trae catalizador, va a ser un pedo para poderlo importar, este descártalo, le vas a meter como 3 mil dólares en carrocería, este descártalo y así se movió, entonces, ya de cierta manera tiene experiencia uno, ¿no? Entonces puede evitar eso, evitar que a la gente compre, o haga malas compras, por lo general, todos nuestros clientes quedan satisfechos, puro carrito bien, ¿sabes cómo? A ver, háblanos de eso, que mencionaste, el catalizador, ¿qué es eso? O sea, siempre lo he visto también en los... Es el riñón, es el riñón del carro, güey. Ah, y si trae catalizador, ah, no trae, o que los venden, a ver cómo funciona el catalizador. Por lo general, todos los vendedores de aquí de Tijuana, ah, venden los catalizadores, güey, porque, ah, el catalizador es el que hace, o sea, está el mofle, que es el silenciado del carro, y algunos catalizadores bajan del manifold, o bajan, o antes de salir por el escape, están abajo, ¿no? Depende la serie del catalizador, el catalizador básicamente es un requisito que le pidieron a todas las agencias automotrices para que tu carro no contamine, güey. Entonces, pero el pedo es que adentro del catalizador tiene metales preciosos, güey. Entonces, hay compañías, que cuando los carros eran pérdida total, pues tú dices, no manches, si el carro no lo sacaste de agencias pérdida total, pues lo voy a vender en partes, ¿no? Para recuperar lo que pueda, y hay agencias que te compran el catalizador, y te lo compran bien, o sea, te estoy hablando de que catalizadores, normalmente andan desde $150 dólares a $1,850 dólares. Un catalizador. Hay veces que el catalizador vale más que el carro. Por ejemplo, si quieres algún carro, el Toyota Prius, como es un carro híbrido, pues, ¿cómo se llama? suelta otras emisiones, entonces, para que no contamine y que sea híbrido y tal, el catalizador le tienen que meter muchos metales preciosos, y pues otros componentes que hacen que el carro no contamine, y ese catalizador en específico se lo roban mucho. O sea, por ejemplo, si tú compras un Toyota Prius y lo dejas estacionado fuera de tu casa, llegan y con una cejetita se lo roban, y ya van a cualquier lugar de mofles, y te dan $1,600, $1,700 dólares. No te piden nada. Entonces, eso es algo muy común aquí en Tijuana ahorita, y en cualquier parte de la República. De hecho, carros en Estados Unidos, los hacen pérdida total cuando te roban el catalizador. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, ¿sabes qué? Me va a contaminar este carro, ya no sirve. Es pérdida total. Saca otra agencia y la aseguranza te lo paga. Y aquí les vale madre que andan así sin catalizador también, ¿no? Es el pedo, güey. Sí, porque yo conocía a la gente que me decían, ah, le vendí el catalizador. Sí, me gané 400 bolas. El carro me costó mil y lo salí en 600, me lo chingué. ¿Sabes cómo? Entonces, pero el pedo es que es ilegal andar sin catalizador, al igual que, es como si no hubieras inseguro, porque el... ¿Pero hay una diferencia en el motor? ¿Zona distinto o algo así? Sí, güey. Pues, hay muchas maneras de darse cuenta que un carro no trae catalizador, la más común, le prende el check. Le prende el check y cuando le metes la computadora en el autozón, es muy sencillo, te dice que es el sistema de emisiones y te dicen, es el tapón de la gota, güey. Los vendedores, es el tapón de la gasolina nomás que está soltando ahí, pero no. Les da ese código, emisiones, que tiene una emisión y que no sé qué. Entonces, esa es una. La otra es, el catalizador también funciona como, también como silenciador. O sea, el carro no suena a nada, literal, un carro como de agencia. Y cuando no trae que es el catalizador, pues tiene un ruido mayor. Y aparte, pues está muy fácil, te agachas tú y ves la soldadura. De volada se ve una soldadura de fábrica a la soldadura de cualquier moflero, ¿no? Entonces, cuando tú quieras ver si tiene catalizador, le preguntas y te dicen, sí, trae. Hay catalizadores universales, güey. Que los, que por ejemplo, los güeyes que venden carros, van a los mofleros y les dicen, ¿sabes qué? Quítame los catalizadores. Y te digo, depende la serie, depende diferente el tipo de carro, que el catalizador vale más o menos. Entonces, pero les dicen, pues es que la gente los busca con catalizadores y les dicen, ponle uno universal. Y ya, les ponen uno universal. Económico. Sí, pues vale. De 50 dólares. Bueno, antes valían 50 dólares. Ahorita, con el decreto nuevo que te digo que acaba hasta el 20 de julio, pues te digo, uno de los requisitos para importar tu carro en ese decreto, entran de carros de 1992 hasta 2017. Vence el 20 de julio, güey. Te digo, son 500 bolas, o sea, está súper bien. Pero uno de los requisitos es que tiene que traer catalizador, título original, y puede ser universal o el que sea, ¿no? Pero tiene que tener catalizador. ¿Por qué? Porque el gobierno, ni México, ni Estados Unidos, ni China, van a querer que contamines el país. De hecho, no sé qué país, mire, que Suecia para el 2000, no, no sé si es sueciano, pero es uno de los países, sea que para el 2025, güey, la mitad de los carros que van a circular pusieron la meta que van a ser eléctricos. O sea, ya es por ley. Entonces, eso está chingón, pues porque, pues, no sé, reduces la contaminación a un nivel súper cabrón. Y aquí en Tijuana, imagínate, se ve ya la nubecita de humo, güey, por todos los carros sin catalizador. Oye, carnal, bueno, pues te quiero hacer la última pregunta. No sé si viste que yo hice un video sobre consejos para comprar carro. Simón, creo que sí, güey. Un Jetta, ¿no? Ajá, sí, un Jetta que compré. Por ejemplo, tú que eres vendedor, y ahorita que me dices que el vendedor, no, sí, sí, dale, dale, este... Está bien bueno, señor. Está re bueno el pinche carro. Simón. Háblanos un poquito de las mañas de los vendedores y la gente cómo puede prevenirse si quiere comprar coche nuevo. Pues mi primera recomendación como comprador o cuando yo compro coches para familiares o, por ejemplo, te digo que también me dedico a... Ahorita ya casi no vendo, estoy más metido en la onda de conseguirle los carros directamente a los clientes y yo cobrerles una comisión e importarlos y todo lo que tenga servicio tiene que ver con servicios de importación. Pero la recomendación, primero, las dos cosas, pues te vas a lo básico, ¿no? Motor y transmisión. Hay muchos vendedores. Primero, cuando tú compres un carro, si es automático, pues mete la reversa y si ya ves que algunos carros como que se siente el golpecito. ¡Bum! Ajá, el tune. Ajá. Te dicen, ese es un soporte, es un soporte de esos que trae el motor. Entonces se lo cambias y ya. Está fácil. Pero muchas veces les arreglan la transmisión, Por lo general, las transmisiones reparadas tienden a hacer eso a patear. Siempre que tú compres un carro nuevo, a 1992, le metes todos los cambios. Reversa, Neutral, Drive, Primera y Segunda. Y si te patea, probablemente hay algo un poquito mal ahí. Mi recomendación siempre, y se los digo a todos los clientes, no está de mal llevar a tu mecánico de confianza o en este caso a alguien que tenga en este caso asesoría. Porque te digo, es muy difícil, por ejemplo, alguien no, pero eso es lo básico. La transmisión. Tú te refieres a que enciendo el coche, piso el freno y con el freno pisado le meto reversa, luego la D, luego la N. Sin avanzar, sin avanzar. Y tú vas a ver qué tanto se mueve. Siempre hago eso y también yo. Ok, esa es la primera y ya te aseguras que la transmisión corra bien, ¿no? Entonces ya, que si es otra transmisión automática, por lo general los carros meten el cambio entre las 2.000 y 3.000 revoluciones. Entonces, tú vas viendo el tacómetro y vas viendo el velocímetro, bueno, el tacómetro, vas viendo las revoluciones y el velocímetro, ¿no? Entonces, entre las 2.000 a 3.000 las tiene que meter. Si ves que se revoluciona para meter de primera a segunda, pues también hay algo mal ahí, ¿no? Porque 4.500 revoluciones mete el cambio, te quedas como que no manches, pues ni que fuera Ferrari, ¿no? Entonces, esa es una que meta bien los cambios, güey. Por lo general, entre el muchachas o lo que sea, entre el 2 y el 3, las revoluciones, no las velocidades. A un lado hay uno que tiene del 1 al 8 o al 9, se va poniendo en rojo, ¿no? Entonces, entre el 2 y el 3 tiene que bajar otra vez la agujita y así. Entonces, por lo general las transmisiones automáticas son de 5 cambios, los carros normales, Corolla, Civic, Centra, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería mi principal, porque es lo más caro, güey, de los carros, la transmisión, después checas el motor, ajá, después checas el motor, el aceite, muy fácil, levantas la bayoneta, si el aceite, no importa si está prieto, güey, o si está clarito, o sea, eso es el uso del aceite, pero si notas un color raro que sea como, por ejemplo, como que trae agua, como que trae gris, es que pasó agua el motor, ¿no? Entonces, ahí ya no te conviene ese carro porque pues ya las cabezas no sirven, ¿no? ¿Y la serie, eso también? Sí, también es, o sea, ¿en la página El Repube? Fíjate que, ahí sí les recomiendo visitar a alguien que sepa del tema, y más si vives en Tijuana o en Mexicali, porque, aunque si es serie clonada, güey, si el carro es robado, pues obviamente le pusieron una serie que no es clonada, entonces cuando la metan en El Repube va a salir sin reporte de robo y va a salir buena, pero sí, pero puede ser serie mala también, ¿me entiendes? Entonces, ahí sí les recomiendo como que, ¿sabes qué? Chécale, chécale, o sea, con cualquier, córrele un reporte de DMV y nada más los que tienen acceso a eso son las importadoras, güey, agentes aduanales, entonces acércate con una importadora o ve a robo de vehículos en tu ciudad y diré, ¿sabes qué, güey? ¿Y puedo parar a un policía a preguntarle o no? Sí, también es otra una patrulla, pero si sale robado, pues te lo va a quitar ahí, güey. No, pues si lo estás quemando apenas, ¿no? Sí, pero por lo general los vendedores, te digo, si trae truco, pues no, no te van a dejar así, te van a decir, ah, hace mucha emoción, a lo mejor así, o sea, o cualquier cosa, ¿no? Son bien mentirosos los vendedores también, o sea, pues es que son muy labiosos. Por no mencionarte también que les ponen, les funden los focos, ¿no? Los del Checking Angel, ¿no? Sí, güey, es que, no, estás ya. Así, este, este, bueno. En tu empresa no pasa eso. No, pues es que nosotros vendemos pura calidad, pues puro carro importado, aparte, y damos garantía, es que estamos establecidos, pues es un negocio establecido, entonces es más difícil. Cuando tú compras algo por Facebook, aunque te den la INE, güey, puede ser un, ¿cómo se llama? Un, una dirección, un domicilio vencido y tan, tan. Mi mejor lugar es compra en un lugar establecido, güey. Compra en un lugar establecido que si cualquier cosa pasa con el carro, tú puedes llegar y decirle, güey, qué pedo, salió robado, güey, qué pedo, ni siquiera le prende el Check, o ¿sabes qué? O le desconectan el abanico, güey, para que no suba la temperatura, güey. Esa es otra. Siempre que vayas a comprar un carro y no suba la temperatura y te digan, sube la temperatura de la mitad porque se puede calentar el carro y pues puede valer mi hogar, ¿no? Entonces, son cositas que tienes que checar, pero mi consejo principal sería o compra en un lugar establecido, lleva a tu mecánico de confianza o checa con alguien que, que sepa en realidad el tema, ¿no? Y que no te, no le hagas caso al vecino, pues, no le hagas caso al vecino ni al compa del compa que te dice, no hay pedo, güey, así mero, o yo soy mecánico. O la gente que dice, que llega, lo prende, lo toca, y si está bueno, güey, cómpralo. Eso no mames, ni uno, güey, o sea, ¿entendés? Yo dije alguna vez que llegaba un señor y pateó tantito la puerta de la llanta, la pateó dos pataditas. Está bueno el carro, está bueno, ni siquiera lo había prendido, güey. A mí me ha tocado, cuando yo vendí, me tocaba que, neta, güey, gente sin calar el carro, güey, llegaba y lo miraba así nomás. Está bien, está bueno. Simón, ¿cuántos no menos? Yo decía, te quedas sacado de onda porque dices, no manches, güey, no he chocado nada, no, pues tanto, ahí está, y se iban, bien sacado de onda, güey. ¿Cómo se prende aquí? Ajá, o sea, te quedas como que no manches, es en serio, pero hay gente así, güey, neta, por favor, no sean así, y menos si lo compras por Facebook o por cualquier red comercial que no tengas contacto con la persona, cheque el carro de todo porque pues, hay mil cosas que se le pueden hacer y pues, evita, evita la extorsión. Y ya por último, te digo lo que me dicen a mí siempre, no morro, tú, tú, compra el carro, te vas a mirar bien vergas en el carro, acá mira, tú hasta pareces gringo, no te van a decir nada. Cinco personas me dijeron lo mismo, me dijeron, me decían lo mismo, ah, mira, tú pones unas plaquitas, mira, que más o menos vayan a acuerdo, cada nueve son, yo te recomiendo a alguien que las vende, pones su sticker, no te pases los saltos, y además, tú pareces gringo, hasta por el tatuaje que tienes aquí, porque en aquel entonces tiene un tatuaje nomás, hasta por el tatuaje, ya ves que los gringos están bien tatuados, menos te van a parar, y yo, uh, bien penteado la verdad. Bien alucinado, se me hace sospechoso ya, la tercera vez se me hace sospechoso, el cuarto. No, pues es que sí, o sea, ellos te van a decir hasta, hasta lo que sea para, para venderte el carro. Si no, no pasa nada, mientras andes bien, pero no, trae un carro americano, no, o sea, la gente lo subestima así, ay, no pasa nada, es que mi vecino lo trae también, pero no, güey, esa madre es pedote, güey, si, si un día te anda ahí una, la inteligencia, o los estatales, o el SAT, o sea, a veces que se ponen los retenes del SAT, el amigo, el vecino, no te va a regresar el dinero. Bueno, carnal, pues muchísimas gracias aquí por todo lo que nos dices, gente, si les gustó, pues, dejen su like a este, este episodio, y si quieren la segunda parte de ahí, díganlo, y pues vayan así, con ustedes, a ver, ahí recomiendan, les salgo a la gente, si quieren importar, si quieren vender, comprar, o qué. Pues miren, si quieren importar su carro, nada más contáctenme, en Instagram estoy como, WilberDCD, igual hay este link, está en la descripción del video del link. Ah, ok, nuestra empresa se llama Border Solutions, estamos ubicados en Otay, cualquier asesoría de anual, cualquier importación de carro, cualquier, si vas a comprar un carro y quieres checarlo, nada más contáctanos por Instagram, y con gusto te vamos a atender, si eres de Tijuana, pues acércate, y te vamos a dar la atención personalizada, ¿no? Y bueno mi gente, pues, nos vemos, adiós.